Tal parece que las cosas se le están poniendo cada vez peor a Irina Baeva, pues desde que decidió hacer público su romance con Gabriel Soto está siendo sumamente señalada. Lo que ellos pensaron que sería un amor de telenovelas, se convirtió en una película de terror, pues Gabriel Soto ha tenido que pedir disculpas y pasar vergüenzas como lo fue en los premios lo nuestro. Por su parte, Irina Baeva también ha tenido que disculparse con Geraldine Bazán, pero de igual forma nada ha mejorado, al contrario, todo ha terminado peor que al comienzo. Ahora, Televisa le está amenazando con acabar con su exclusividad, pues entre las cláusulas del contrato está que los actores no pueden verse inmiscuidos en polémicas o pleitos que afecten su integridad laboral. Irina Baeva, cuenta con exclusividad en la cadena Televisa desde el año 2016, gracias al éxito que obtuvo con el protagónico Vino el amor, donde por cierto actuó junto al galán de telenovelas Gabriel Soto. Incluso, las malas lenguas dicen que fue allí donde comenzó todo entre ellos y hasta ahora se ha mantenido a costa de un matrimonio destruido y una familia completamente fracturada. Televisa, en sus argumentos indica que Irina Baeva no cuidó su reputación, y al contrario ha puesto en tela de juicio todo su profesionalismo, con cada uno de los actos en los que se ha visto inmiscuida. Ahora, la cadena de televisión tema que el último proyecto donde la actriz rusa de 26 años está actuando no logra posicionarse en la pantalla chica con el éxito que esperan, debido a que el público no quiera verla ni en pintura. Muchos dicen que esto le está ocurriendo a Irina Baeva por no medir sus pasos y meterse con un actor casado sin importar cómo podían acabar las cosas. Televisa, por su parte le amenazó hace un tiempo con quitarle la exclusividad si las cosas no se calmaban. Y hasta le exigieron que le pidiera disculpas a Geraldine Bazán luego de que ésta le acusara abiertamente por medio de un video que la rusa le estaba haciendo ciberacoso y le robó a su marido. Por lo que Irina Baeva tuvo que acceder y disculparse con Geraldine Bazán en público para evitar ser despedida de Televisa y en seguir perjudicando la carrera de su novio Gabriel Soto. Ante todo esto, la rusa se encuentra indignada y prácticamente derrotada. Pues Geraldine se ve muy feliz disfrutando de sus hijas y gozando de una nueva pareja, la cual, por cierto, no le cuestionan los medios de comunicación. A diferencia de a ella, a quien no le dejan ni respirar, porque cada cosa que hace o pública es noticia y controversia para toda la farándula mexicana. Y gracias a eso, Irina Baeva teme terminar mal. Pues su mayor miedo es que su carrera artística, recién iniciada en México termine más pronto de lo que ella misma se imaginaba y por asuntos que no vienen al caso con la actuación. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Gracias. 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 Gracias.